¡Gracias! Panamá, Perú, Puerto Rico, San Martín, Estados Unidos de América, y Venezuela, y el anfitrión, República Dominicana. El licenciado Luis Mejía Oviedo, presidente del Comité Olímpico Dominicano, de verdad que muy contento y muy feliz ver cómo esta mesa principal distingue nuestro deporte del judo. Muchas gracias, de verdad, por asistir a esta inauguración de tan importante evento clasificatorio a los Juegos Olímpicos de la Juventud Argentina 2018. Gracias por ser presente en esta a todos. Gracias a la Federación Internacional por confiar en la Organización de República Dominicana para acceder a esta clasificación, lo cual nos honra en la cabeza del señor Mario Vizcar. Quiero agradecer, de verdad, a todas las instituciones que han hecho posible que este evento se esté realizando en el día de hoy. Quiero agradecer al personal que de verdad se han entregado de una manera desinteresada para lograr que estos atletas, los árbitros, entrenadores, encuentren un escenario adecuado y al nivel de que requiere este evento clasificatorio. Quiero decir y concluir con esta palabra, somos una familia y es el término que más valor le da a la sociedad mundial. Muchas gracias. Es un honor para la Confederación Panamericana de Judo estar aquí presente y ser partícipes del esfuerzo del gobierno, del Comité Olímpico y de la Federación Dominicana para llevar a cabo el primer clasificatorio de la gira panamericana a los Juegos Olímpicos de la Juventud de Buenos Aires 2018. Un gran esfuerzo, no solamente un gran esfuerzo, una gran responsabilidad que asume la Federación Dominicana y estamos convencidos de que hoy día va a ser un día de muchos éxitos para su delegación y para todas las delegaciones presentes. Nada más felicitarlos a nombre de Manuel Larrañaga de la Confederación Panamericana y desearles lo mejor. Muchísimas gracias. Gracias. Me place mucho saludar a quienes me acompañan a ustedes y expresar la mejor gratitud y celebrar que somos sedes una vez más de un evento de nivel de importancia para unos Juegos Olímpicos. Queremos seguir demostrando que tenemos las condiciones para ser anfitriones de América de cualquier evento. Ya lo fuimos en el 2003 y en este deporte, el judo, queremos mantener un liderazgo en este nivel. Quiero darle la mejor de la bienvenida a todos nuestros visitantes. Es un tiempo de judo. Enhorabuena. Feliz tarde. Como ministro de deporte, nos sentimos honrados con la presencia de 17 países, 18 con el nuestro como país, país anfitrión, para la celebración de este evento continental, de este evento panamericano, clasificatorio para los Juegos Olímpicos Juveniles que se celebrarán este año en Argentina. Ser sede es una distinción. Ser anfitrión es un reconocimiento a que nuestro país cumple con las condiciones para celebrar un evento de esta naturaleza que cuando uno entra aquí a este escenario se siente muy satisfecho de que sea aquí en la República Dominicana. Este no es el único evento que se celebrará en este mes de mayo con esta dimensión panamericana. También en los próximos días vamos a celebrar también un evento panamericano, en este caso de levantamiento de pesas, donde los países de América se van a dar cita aquí en la República Dominicana. Hoy estamos siendo la capital del yudo de América y eso, tal como dije al inicio de mi palabra, nos honra y nos hace sentir muy orgullosos que nuestro país haya sido tomado en cuenta y hayamos asumido la responsabilidad de montar este evento. Bienvenidos, siéntanse en su casa y vamos a desarrollar un evento digno de cada uno de ustedes. Vamos a competir y vamos a compartir. Muchas gracias. 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 Y ahora en la primaria de oro, participo ahí, recordamos la cleta Miranda Aérea, Venezuela. Himno Nacional de Venezuela. La medalla de roce, Adrián Medellín Comuní. El grabador de la medalla de plata, el asesorio de la misa, el asesorio de la misa, el asesorio de la misa, el asesorio de la misa. El grabador de la misa, el asesorio de la misa.